Vamos a empezar con Cristian Castro porque sí, desde la madrugada todo mundo que estamos en los chats de espectáculos anda comentando porque Cristian Castro regresó con Mariela Sánchez, ¿se acuerdan? La novia argentina que conoció en Córdoba mientras estaba de vacaciones, mientras estaban muy contentos. Miren la fotografía, ahí la tienen, abrazados al pie de la Virgen de Guadalupe, Joel. ¿Y ahora qué hago yo aquí? O sea, no, no, no. Y las cosas que escribió Flor, eso es lo que más me... Ahí está, se escribieron mutuamente, pero él dice, quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha estado mi vida, pero ya estás acá, dice. Solísima. Haremos historia, mi amor, en tu mirada y en la mía, Dios sabía lo que hacía. Y lo que estamos viendo en pantalla... Ay, Dios, así a mí no me metan en sus enredos, muchachos. Yo me des lindo, me des lindo. Ese es el mensaje de Mariela, dice, para mí también fueron días difíciles, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. ¿Quién dice lo que está bien y lo que se debe? Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Pónganme la foto, por favor. Ay, qué bonito. La foto del reencuentro. Esa es la foto del reencuentro. Ay, no. La foto bomba de este fin de semana. Miren, estuvo un mes con ella, la termina. Después está un mes con otra chica que se llama Ingrid Wagner, la termina y ahora regresa con Mariela. Es que estaba bien difícil su situación. O sea, estaba solo difícil. Y aparte, acuérdate que antes de la Ingrid Wagner le encontraron a una chica que también se chateaba con él y subió fotos con él. Luego ya salió con Ingrid. ¿Te refieres a la coriste? Ajá. Y luego otra vez regresa con Mariela con esta cantaleta de He pasado los días más difíciles y mi soledad tan fuerte. Y todos lo vimos de viaje en Europa, al precioso. Y no, Cristian, ¿por qué? Y Mariela, de verdad, es una mujer madura, yo no entiendo. Yo no entiendo, este mundo está loco. Pues no hay que entender, solamente obsérvalo y ya. Y ríete. A ver, se le dijo, se le avisó, de todas maneras se le dibujó quién es Cristian Castro. Ella misma narró a los medios hace algunas semanas que había sido víctima de una circunstancia de muchos celos alrededor de la relación, que Cristian no dejaba prácticamente hacer gran cosa. Y si aún así regresa, es bajo su propio riesgo, ¿no? Porque ella ya sabe quién es Cristian Castro, ya sabe lo que es capaz de hacer. Y aún así dice, quiero vivir esta vida loca. Bueno, pues la culpa es de quién. Pues puede estar muy enamorada. La culpa es de quién. Si eso es amor, pues sí. Y no, y luego agarran al diosito y el pobre diosito así de, yo me deslindo de esta situación, yo no tengo nada que ver, no apoyo. Además me encanta porque cada uno pues postea los mensajes, pero luego el otro le responde y luego el otro le vuelve a respostar. Y se volvieron a seguir. Y se dice, te amo, te extraño, pero ya casi. No, no, no. Ya casi que yo siento, ay no, y Flor, yo tengo, yo tengo, voy a ser analuvidente y tengo un mal augurio. ¿Cuál? Boda. Pues sí, porque nuevamente pone lo de la Basílica de Guadalupe. Boda, boda y por supuesto divorcio a los 15 minutos, pero yo siento que este va a ser un arrebato de boda nuevamente. Ahora, ¿qué querrá decir Cristian Castro con haremos historia? Estoy preocupada. Se va a lanzar la presidencia de México también. No sé, ya. Porque ahora todo el mundo quiere hacer historia, amores. A ver, se lo advierto Cristian Castro, ya estás haciendo historia. O sea, un mes por novia y luego regresas con la misma. Eso para mí ya sabes hacer historia. Nos tienes confundidos de nuestras emociones. Ya no sabemos a cuál no voy a querer. Ahora te voy a decir algo, Flor. A ver. Yo supe que fíjate que cuando terminó Mariela con Cristian, pues hubo varias conductoras que empezaron a decir que Mariela era una plástica, que era de mentiras, que era una oportunista arribista chalalalala de varios programas. Y entonces Mariela censuró sus programas. Ya nunca más va a volver a hablar con esas personas. Eso es lo que yo me enteré, que está, de verdad que cancelados, los que estén vistas, los ha dejado en los chats. Y también me enteré que ella fue la que mandó, y eso se lo aplaudo a Mariela. Mariela, yo estoy de tu lado. Ella fue la que mandó quitar la canción del gallito feliz y del osito panda del repertorio del concierto. Pues muy bien, porque serán muy icónicas, pero están horribles. No es cierto. Es verdad. Tú no has ido al concierto. Pero yo he escuchado esas canciones. Pero está divino cuando la cantan. Es un momento divino. Son canciones que la gente espera, ¿no? Muy bien, tú, Mariela, espero que ahora con tu lazo de Mussolini vuelvas a quitar esas canciones de... Cámara, tómeme, por favor, cámara. ¿Con tu fascismo? Cancelenla. Cancelenla a esta mujer. Es un momento gratísimo cuando Yuri y Cristian cantan. O sea, oh. Yo espero, yo espero. No. Yo espero, de verdad, Mariela, que tú, así, tu lazo fascista, vuelvas a intervenir, vuelvas a bajar de peso a Cristian. Le pongas otra vez sus vestuarios y le quites sus canciones. Pónganme a la novia anterior, porque Ingrid Wagner ya entró al juego. Ah, también, ya contestó. Está bien, ya. Publicó esta foto que están viendo en pantalla, sentadita, muy mona, y puso, viva el amor. Solo me permito tener buenos sentimientos. Dice, dichoso aquel que sabe amar, lo entendió todo. Cada día es un día menos y hay que vivirlo de la mejor manera. Amemos más. Busquemos esa energía del amor que nos arrasa, nos transforma y nos hace soñar. Ay, qué bárbaro. Ay, pura gente. Me quiero casar ya. Abuches de vida y positivismo. Ay, no, por favor, ¿me pueden poner alguien real? No sé, necesito un comentario feo. Y esta nota, enmarcada por la reportera del amor, además. Pónganme a Marma de Regil, hacer un comentario de eso lo dice la gente que come grasa o algo así. Pues hagan como quieran, pero así está la cosa. Volvieron. Y ahora si es Flor o no, Flor, ¿te invitarán a la boda o no? Porque a todos los eventos públicos de los artistas queremos que inviten a Flor, porque si no se pone muy sentimental. No, fíjate que con Cristian Castro no creo que me inviten a la boda porque no hace mucho que no lo veo. Pero ya sabes. No importa, vamos a ir a la boda. De todas maneras. Es de esas bodas que aunque no te inviten, vas. Tenemos que estar. Tenemos que enterarnos de todo el chisme. Ay, no. Qué peligro. Yo creo que va a ser en Argentina. Sí, creo que es. No, va a ser en la Basílica de Guadalupe. Ay, no. Cristian cada vez más. Sí se van a casar. Y lo que sigue es que es con el Papa. Si nos estamos adelantando mucho y en dos semanas ya tronaron.